WTF, es esto, que es esto? Ah, es un zombie, es un zombie, simplemente es un zombie, WTF, si, 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 pero que terror Estamos en Halloween, por cierto, ya me acabo de dar de cuenta, mes de Halloween Y hay disfraces por todos lados Bueno chicos, aquí todo el mundo, estamos en un nuevo video del canal Y esta vez volvemos con la serie de Terraria En la que ahora viene un zombie a molestarme En el capítulo número 3, en 3 Tenemos, que ya, bueno, más o menos tenía esto llenísimo Así que puse un cofre y metí todo así, sin orden, simplemente tal Porque todavía no tenemos ninguna sala de cofres y es lo que hay Puse algunos cuadros de los que encontramos en el capítulo anterior Y, nada, acá estamos Un pinche conejo Es un conejo, no se dejen engañar Y simplemente esperaré a que se haga de día Ya que lo que quiero hacer hoy es ir a destruir los orbes O corazones, aún no lo sé Todavía no sé ni siquiera si esto es carmesí o es corrupción Crimson Vamos a esperar a que amanezca y vamos para allá Con el logro, you can do it Puedes hacerlo para los que no saben Pero bueno, ahora sí, ya creo que Oh, otro cardinal, cardinal Ese puto de cardinal Bueno, con las bombas, que es lo único que necesitamos Bueno, bombas y gel y bueno, no sé si Espero simplemente evitar enfrentamientos y ya está Ya que tampoco tengo muchas armas, no tengo nada Voy a dejar las monedas por si acaso Que es lo único que podría perder Si muero Y vamos allá, yo creo que voy a decir a la derecha Porque, porque sí, ya está Ok, en este momento tengo otro teclado Y resulta que es que el otro se le acabaron las baterías Pero ahora este teclado es como tontito Y le cuesta, simplemente no admite como tres teclas al mismo tiempo No sé, es una mamada El caso es que me va a limitar la jugabilidad Pensé que era un conejo O sea, le iba a agarrar, le iba a agarrar y pensé que era un conejo Dios, creo que hasta aquí no hemos llegado Y es un arbolito de estos, un caza árbol, bueno Árbol gigante Y esto tiene cierto loot Hay un cofre en teoría Aunque no suele ser muy útil Basura, pero Pero, esto que es, esto que es Un gnomo, un gnomo Un gnomo, no Andate Ok Ok, ahora porque tengo antorchas moradas Bueno, da igual Creo que son por el bioma Este tipo de árbol no lo había visto Así con doble entrada por tal Y bueno, llegamos al cobrecito Y de hecho, hostia, hostia Esto en realidad es bastante bueno Según yo Es un pajarito Pero es una mascota Es una invocación Y obviamente nos va a ayudar Esto sirve para algo Pero no me lo va a llevar Ni de pedo Pero este invocador Me gusta Aparte que creo Que voy a intentar ser invocador Y a ver que hay más Hay por acá Ay Dios mío Ay Dios mío Vale Vale, vale, lo logré Casi muerto Pero lo logré Salimos de acá Y no me quiero desviar mucho Porque Bueno, vamos a lo que vamos Y ya vi que es Corrupción de la moradita La primera vez que jugué Terraria tenía como Trece años Y me daba miedo El sonido El soundtrack Y todo en general Del carmesí Del rojo Así que bueno Está bien A mí que admira Mira el pajarito El pajarito haciendo su trabajo Grande pajarito Debería ser un yo-yo Un yo-yo también Puede ser muy Útil Y vamos a ver Vamos a bajar por acá El problema es que Yo no tengo gancho Significa que la salida De acá va a ser Probablemente la muerte Pero bueno Vamos a tirar esto A ver qué hay No me da mucha confianza Esto, ¿no? Ay Dios mío No veo nada No veo nada No veo nada Pero vamos a bajar Así escalando Para eso lo tenemos Para eso es útil Fue puta Casi me muero Bueno Sin grosería Niño Y nada Ya estamos acá Ahora hay que buscar un Un Ahí está Un orbe Lo que pasa es que Está como muy abajo Hay que intentar buscar Las que estén más Como Ay Dios Casi me muero Hay que buscar Las que No Como pega No No Dios Bueno El pajarito Vamos Hay que buscar Las que estén más Como Al intemperie Para no andar Gastando tantas bombas Que aparte Solo tengo 12 Pero bueno Ya llegamos a cada una Por cierto No me traje martillo Así que sí o sí Vamos a tener que destruirlas Con bombas Pop Pop Bueno Ahora Pues yo no sé si ahí alcance Pero voy a colocar Por si acaso Aca Y Bomba por acá Y salimos corriendo No No Dije salimos corriendo Vale No Mira un bicho Mira un bicho El bicho No ¿Qué hice? ¿Qué hice? No El uno El uno Dios Tira todas las bombas A ver Este teclado No acepta más teclas A la vez Así que le di al uno Mientras me movida Y Y no 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 cambió Y ahora viene un gusano A tocarme los huevos Y viene otro No Y este sí me mata No Uno de duro No Lo bueno es que ya tenemos Algo importante Que por cierto Ya llegó la curandera La enfermera Se llama Katrin Katrin Tenemos una Arma de fuego De fire ¿Qué pasa? Que ahora en teoría Va a llegar El El de las armas El vendedor Ilegal de armas Y ¿Qué es esto? Ah bueno Ahora hay que la base Es claro Y El Vendedor Nos va a dar balas Y bueno Vamos a empezar A ser de rango Voy de vuelta A recuperar mi orito Y Y pues ahora Si no hay quien Me ataque con esta Pístola La mosquetera Míralo 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 Pum Pum Morite De hecho Ni siquiera Pareciera que estuviera En master Esto Porque se murió Muy fácil A mi parecer Podemos intentarlo Vamos para abajo De nuevo A ver si no me muero De caída Ay dios Casi Vale Y me caí Ay no 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 Bueno no importa Nevermind Soltamos una bombita Por acá Una pegachenta Y yo creo que aquí Ya puedo echar Una de las normales Que eso pues Que si se va un poquito Para los lados Realmente no importa Ay 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 Vale vale Nice nice Y nuevamente No me traje El Martillo Así que Y la que soporte Vale Y ahora Tengo que gastar Una bomba Más para Para que esto explote Igual lo voy a colocar así Para que la bomba No se vaya a mover tanto Y siento que no se está viendo Nada en la cámara Porque yo estoy viendo Muy poquito Y nada Vamos a dejarlo aquí Y yo me alejo Estar por aquí Tiene un bicho Bueno ese embrió Y nos dieron Otra vez Bueno si 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 Nos dieron otra vez La mosca Teresa Que es una basura Ayuda 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 Pajarito Pégale Pajarito Pero pajarito Deja de dar vueltas Pajarito Dios como odio Este pajar Y ya no me voy a poner A desboronar Más No no Mi oro Mi oro Donde está Aparte ahora tengo más oro Porque Vale El oro está en el otro lado En el otro hueco Y en teoría Tengo ahora un poquito más de Ah no No sé Bueno no sé por qué tenía una moneda de oro Ahorita la verdad Pero bueno Y aquí debería haber agua Y aquí debería haber agua Y no sé dónde está la moneda de oro Creo que ya Eso se lo llevó un enemigo Y se perdió Pero bueno Ya no puedo destruir más orbes Porque a la tercera Sale el Devorador de mundos Y obviamente ahorita Pues como que no No es plan De andar invocándolo Pensé que esto simplemente Giraba y giraba Pero si tiene Animaciones con El entorno Y llegó el negro El negro El negro Vamos Espérame El negro es el El vendedor de armas Vale Andrew 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 Shop Y nos vende Bueno Basura Pero también nos vende La mini shark Que son 36 de oro Que a priori Sería como lo más Ajá Exceptuando una pistola Del inframundo Me parece que es una Sí una magnum Sí que es como una magnum De momento Creo que yo voy a ir A apuntar a esos 36 de oro Claro que va a estar complicado Porque bueno Tenemos medio de oro Pero no importa La vida es para eso De granjas de oro Y vamos a utilizar Todo el conocimiento empírico Para darle solución A esta A esta hueá Venderé también una de estas Una mosquetera Porque Bueno Anda uno de oro Y bueno Ya tenemos Vale Ya casi Ya casi Aprovecharé el oro Que tenemos Y que Parece que está un poco más barato El pick y bang Entonces voy a comprar Uno de esos Entonces vamos a comprar Uno de esos Y de paso Pues así ahorramos Para La mini tiburón Que sería nuestro siguiente Objetivo Entonces lo llevamos Siempre con nosotros Y cuando sea Lo pongo por ahí Así de Pop 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 No se puede ¿Verdad? Creo que tiene que ser Sí o sí en una mesa Y luego pues ya aquí Podemos guardar El dinerito Y eso pues es otro inventario Que no No cuenta como Pérdidas Y lo rompemos Y no lo llevamos Y listo Antes de continuar Explorando como tal Minas y cosas así Me gustaría terminar De explorar la superficie Lo malo es que está Como anocheciéndose Pero bueno Aventurémonos en esto Y veamos que sucede Ahora voy a ir Hacia la izquierda A ver que es lo que Acapara Además De encontrar Algún que otro cofre En la superficie De este lado Que pues no No tenemos Basta Yo no sé Si esto acá A ver Ok Acabamos de entrar En una cueva Ok Lo que antes digo Lo que digo Cuanto antes lo digo Vale Pero Me quiero salir de acá Porque es que esto no O sea Más abajo hay más O sea Mirad Abajo aquí Hay cueva Para explorarlo Para otro lugar Otro momento Pero en este momento Es que Venía era por la superficie Y pues Ajá A ti también Uy hay varios eh Bueno No me quiero Quedar sin balas Así que Aparte que creo Que esas si son caras En este momento Y si quiero ahorrar Pues como que No me conviene Un super zombie Miradlo El super zombie yo Bueno Sal del agua Quiero Miniatura Sal del agua No Viene otro Coño No 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 Échate para allá No sé si Ala Mirad esto Vale Esto es Cositas para luego Pero ahí está Debajo de nosotros Hay lo que parece ser Una pirámide Entonces Esto también hay que Explorarlo Creo que Esos son cuervos Que solo salen En Halloween En las noches De Halloween Mira Un ojo disfrazado Pero Ajá No se ve nada Oh mira Este disfraz De enfermero Bueno Ya se murió Y llegamos a la selva Esta zona Suele ser peligrosa Tiene un alto Índice de muertes Y mira Un cofrecito Bueno Es lo que creo Que es Un cofrecito Vale Si Si que lo hay Que pasa Es que ya me quedé Sin antorchas Y aquí no hay slimes A esta hora Entonces No se Como voy a iluminarme La noche Veamos lo que tiene Este cofre Basura Este librito Lo que hace Es permitirnos Como Conseguir un Rope Una Cuerda Artesanal De alguna manera No De los De las Enredaderas estas O sea Te permite Quitarlas Para recogerlas Coño No 69 de silver Bueno Ya me piqué Así que ahora Voy A No no Voy a conseguirlo Vamos a ir hasta El mar Del lado izquierdo Y vamos a Obtener El cofre De El mar En las profundidades Ya mismo Vamos para allá Me trataré de no morir Ahora Oh mira Una bolsita Una bolsita Y estamos llegando Ya Creo que ya Oh mira El rope El rope Rope Sleeping angler Hola Bueno nada Este es el El npc de pescador Pero Dudo que me meta En ese mundillo De pesca Porque es que Que pereza La verdad Y es muy probable Que las cosas Se compliquen acá Por los tiburones Y eso Aunque veo que Este mar Está un poco Diferente O bueno Es que creo que Eso lo actualizaron Lo han cambiado Y pues ya El mar no es el mismo O sea Ya no es tan simple Como yo pensaba Que era No No El agua El agua Hay un tiburón Un tiburón Y no tengo oxígeno No creo que llegue arriba No creo que llegue No creo que llegue No creo que llegue No creo que llegue Maldita sea No No H No Y ahora hay un Maldita Adiós Pero bueno chicos Creo que Lo he conseguido Bueno No pero La próxima Si A ver Que es lo que trae Vaya Pues pensé Que era algo más Bueno Igual está bonito Pero Pero Y bueno Dejadme en comentarios Que maneras Se os ocurren Para conseguir Más dinero Ya que tengo Solamente 3 de oro Y contando Y bueno No sé Vendiendo pajaritos Y animales Es lo que estoy consiguiendo Pero Podría haber alguna Otra manera Más rápida Como sea Los leo en los comentarios Y Se acaba de sentar La enfermera Al lado mío ¿Qué rayos? ¿Eso se puede? Pero señorita Ey señorita Quítate Mi silla Aquí no eh Aquí no eh Cadrin Hasta aquí el video de hoy chicos Espero en los comentarios Leerlos Y así Así que Nada Hasta la próxima Esta 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 Me la llevo La Butterfly 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 Mami